El Meta es uno de los departamentos con mayor tasa de deforestación en Colombia, por eso las autoridades ambientales trabajan en estrategias de reforestación en los 29 municipios. Meta Verde es la campaña de reforestación que inició Cormacarena en el mes de abril, sembrando en el departamento más de 200 mil árboles en los distintos municipios. Vamos a sembrar en el departamento del Meta especies nativas, y de acuerdo al sitio donde lo vayamos a hacer, es decir, a su idoneidad. Si lo vamos a hacer en la parte alta de la montaña, en la altillanura, en el sur del departamento donde tenemos bioamazónico. A esta campaña se suman niños y jóvenes de los municipios, gremios e instituciones públicas y privadas con un único fin, disminuir la brecha de la pérdida de bosques que sufre actualmente el departamento, especialmente al sur del Meta. Pues me parece muy buena y muy interesante porque se vincula a la comunidad, se vinculan jóvenes, se vinculan niños, y se concientiza a la comunidad de la importancia de sembrar un árbol y el cuidado que se debe tener con ellos, cómo se siembran y todo eso. Estos árboles que sembramos hoy brindarán alimentación a la fauna silvestre y protección a la fuente hídrica. Con la siembra de un solo árbol, usted podrá contribuir a contrarrestar los altos índices de calentamiento global que actualmente sufre el planeta Tierra. En cada una de las actividades se plantarán especies como flor morado, yopo, guasimo, entre otros de carácter nativo, que contribuirían a la rehabilitación de los ecosistemas afectados por las actividades de deforestación. Meta Verde es una muy bonita estrategia y excusa para sembrar los 20 árboles que tenemos que sembrar los seres humanos cada año para cubrir nuestra huella de carbono. Así que esta es la invitación que hacemos no solamente a los metenses, sino a todas las personas que se nos quieran vincular a este gran ejercicio. El objetivo de la Autoridad Ambiental del Meta Cormacarena es sembrar cerca de 10 millones de árboles a diciembre de 2023 en todo el departamento. El llamado de la Corporación Ambiental es a cuidar los bosques que tenemos, solo así las futuras generaciones podrán contemplar la naturaleza del Meta, considerado uno de los departamentos más biodiversos del país. Es la información desde Villavicencio en el departamento del Meta, Santiago Molina, Enlace 13.